Nos vamos con el palomo de Pedro ¿Cómo que ando se ha tirado se acaba de salir? ¿Está loco o qué? El primer palomo ya se descalificó caballero Todavía no ha virado Eso es un palomo, mira El primer palomo todavía no ha virado Bueno, ahí te apuntan un saque, ¿no? Claro, ahora ¿Dónde vas? Ahí, a la puntera Dale, ahí Dos saques Coge la planilla esa Pon tu nombre arriba No, yo te apunto aquí y luego la rellena No, no, en la planilla Vamos a grabar un poco Claro, pon tu nombre Y pon dos rayitas en los saques No, 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 no voy parando y luego voy y sigo grabando ya le ganaste al primero y pues esta es la hora buena, me cago en la hostia, que hora es la buena? si tempranito o sobre las 10 aaaah pues a mi me toca solo ahora, cuando me falta el siguiente no? el otro? no se, esta por ahí un papel amarillo creo si yo lo vi en el grupo, yo soy el tercero o el cuarto oye tiró una paloma y no me dio tiempo grabarlo macho no me dio tiempo grabarlo pero la tiró, la tiró vale muy bien, muy bien, muy bien ahí va, ahí está topando con los palomos a la esquina los doblan esos no se pasan del edificio para acá cuando es uno solo a veces caen mira como viene de hoy si, si, viene bonito no pasan, no pasan los cabrones, si? hombre claro que no, saben su casa donde están los hijos de puta y encima son dos dos a uno hijo de puta dice, uuuh esto se va para allá, esto no es de aquí pero el macho insiste, el tío eh ya lo ha dejado a ver como decía una pareja no, mira, no tiene niña todavía un balón de roja un balón de roja un balón de roja el de la derecha es el nuestro pues el del medio el del medio ha aparecido ahí en medio y el otro se ha separado del otro macho y se ha venido con el nuestro cuidado, agáchate para donde marcan los otros? los otros viranos ven Pedro eran los otros por allá, por la torta oye, se van a tirar aquellos dos mira, se tiró uno se tiró uno no salió ahí ahí, ahora cuando se pone bueno vean que se pegue como este ahora uno cayó ahora yo digo, sueltan un bando y encima van para las torres pues tremendo caldo con todo mira, salió mira para donde se tiró ahora mira, ahí va el otro mira, mira, mira pero que descargado son le hace el tiro, le hace el tiro allá mira, toma, ahí va el otro salió de nuevo por abajo no, no, sigue allí el macho sigue allí mira, está haciendo ruedas se ha quedado allí y el otro sí que se fue para su casa el de Pedro el mío se me ha vencido se me ha ido para allá para ver el de Pedro lo pega ahora mira, ahí pum, en la esquina de los anises madre mía ha salido ya el balón sí, sí mira, mira agáchate 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 mira con una pareja surita eso sí es un pegue y un ale vamos a ver vamos a ver lo dejó ahí está la escopeta Pedro está bien, eh anótale otro saque ahí señores, este palomo está compitiendo es el segundo pero es que el primero aún no ha virado ni lo ha visto yo he soltado a esta hembra aquí ni lo ha visto no es, ni han topado ni nada pido permiso de contenedor para el primero pido